Bueno, cordial saludo para todos, espero se encuentren muy bien, damos inicio a un nuevo webinar sobre dosimetría, métodos, magnitudes, a cargo de la física Diana Ortegón de Colombia, a quien agradezco la invitación. Esta iniciativa tiene el objetivo de conectar a los múltiples expertos de diferentes áreas de la protección radiológica con aquellas personas interesadas en capacitarse. Recuerden que estos y otros seminarios están disponibles en la página web de Ciber. Mi nombre es Ana Gómez, soy la gerente regional de Occidente para la empresa Ciber, la cual presta servicios en seis líneas diferentes en protección radiológica en todo el país. Acá en Colombia, dosimetría TLD y OSL, siendo la primera empresa con dosímetros OSL para extremidades y cristalino y lecturas en el país. Tenemos controles de calidad, servicios de oficial de protección radiológica, amplia oferta académica en convenio con la Universidad CES, elementos de radioprotección, consultoría y auditorías especializadas en instalaciones que hagan uso de radiaciones ionizantes de acuerdo a la normatividad vigente de Colombia. Y los invito a ampliar la información en nuestra página web. Bueno, antes de iniciar, tengo algunos anuncios importantes. La sesión está siendo grabada y el link luego estará disponible para que lo vean en diferido. Se estará transmitiendo en vivo por nuestro grupo en Facebook Ciber PR y la presentación tendrá una duración aproximada de una hora contando el tiempo de las preguntas. Las preguntas se deben hacer a través del chat. Se van a preseleccionar algunas de ellas y se expondrán al final para que sean resueltas por la conferencista. En este momento voy a dejar de compartir mi pantalla. Y mientras presento a Diana, puedes ir compartiendo tu pantalla, por favor. Aquí les cuento, nuestra invitada especial es física, candidata a magister en física médica de la Universidad Nacional de Colombia, con formación en radiodiagnóstico, medicina nuclear, protección radiológica y dosimetría personal. Ha ejercido como docente de física y matemáticas y actualmente se desempeña como coordinadora técnica del servicio de dosimetría en la empresa CiberSAS y docente del diplomado virtual en protección radiológica. Así que Diana, nos encanta poderte tener como expositora el día de hoy. Ya puedes dar inicio con tu presentación. Vale, porfa me habilitas como confitriona porque me dice que no puedo compartir las pantallas. Claro que sí, ya estás habilitada. Bueno, buenas tardes a todos. Muchas gracias por haber aceptado esta invitación de Ciber. Para nosotros pues es muy grato poder hacer parte de estas iniciativas. Para mí también es un honor haber recibido pues la invitación para acompañarlos el día de hoy. Como Ana lo indicó, pues mi presentación la titulé Dosimetría, Métodos y Magnitudes y esto es a grandes rasgos los temas que veríamos el día de hoy. Entonces, dividí la presentación en tres partes. En tres partes, inicialmente vamos a hablar de los programas de vigilancia radiológica. Luego vamos a hablar de la dosimetría personal externa. Hago énfasis en esa palabra de externa. Y en esta parte vamos a hablar de qué es un dosímetro personal y qué tecnologías además para la dosimetría personal conocemos. Está ahí en mi pantalla. Y la última parte ya es hablar de los requisitos técnicos que cumplieron dosímetro personal. Digamos que muchas veces de pronto los clientes o los usuarios no tienen muy claro estos conceptos porque de pronto no es del todo transparente. Una empresa les ofrece un servicio, ustedes lo utilizan, pero detrás de ese proceso de poder ofrecer el servicio hay varios pasos para nosotros que es importante, digamos, que ustedes lo conozcan para mostrarles un poquito de que un dosímetro para ser o mejor un detector para ser considerado un dosímetro personal pues debe pasar por unas pruebas bastante importantes para nosotros garantizarles que el servicio que les estamos brindando pues es el adecuado. Como han indicado, si tienen alguna pregunta pues la van haciendo por el chat. Y bueno, empecemos. En esta primera parte pues quiero hablar de un programa de vigilancia radiológica y quiero además hacer énfasis que un programa de vigilancia radiológica no es simplemente yo tomar la decisión de asignarle a un trabajador mío un dosímetro porque la parte más importante, más allá de la medición o de la asignación del dosímetro es lo que va después. Entonces nosotros debemos acompañar esta asignación de este dosímetro con una evaluación, una interpretación y un análisis de las dosis. Digamos que en nuestra experiencia muchos clientes envían los dosímetros de pronto o tarde o piden los reportes de dosimetría de periodos atrás y la idea es que ojalá estos análisis que nosotros vamos haciendo se vayan revisando de manera oportuna porque si en algún momento hay una incidencia, hay una dosis inusual, hay una dosis alta pues sí es importante que analicemos casi que inmediatamente el reporte está de modo que podamos tomar las acciones correctivas a las que haya lugar o hacer los análisis respectivos. Entonces digamos que todo el programa de vigilancia radiológica sería todo el conjunto de acciones tanto de medición, evaluación e interpretación y análisis. ¿Qué objetivos tiene un programa de vigilancia radiológica? Primero sería la confirmación de buenas prácticas. Entonces nosotros queremos evaluar, digamos que nuestro blindaje es el adecuado queremos evaluar si se hace uso de los elementos plomados que estos elementos plomados están en buen estado y me ofrecen un porcentaje de atenuación importante queremos evaluar o para nosotros digamos es importante saber que las dosis que reciben los trabajadores no van a representar un posible daño a su salud un efecto determinístico a su salud más adelante entonces por eso la importancia de que consultemos los valores de dosis y esta responsabilidad digamos no es solo de la empresa de dosimetría de generar el reporte ni tampoco de la persona encargada de la institución de revisar cada reporte sino que también hay una responsabilidad de nosotros como usuario entonces yo como usuario debería estar consultando periódicamente mi valor de dosis porque en últimas es mi salud la que podría estar en riesgo entonces es importante que hagamos esa conciencia de las responsabilidades que hay en un programa de vigilancia radiológica. otro objetivo de este programa sería suministrar información sobre las condiciones radiológicas del puesto de trabajo entonces en muchos casos hay como ese desconocimiento de cuáles son los valores de dosis que yo espero recibir en un puesto de trabajo entonces es normal que yo como una odontóloga por ejemplo reciba una dosis no sé de un milisiever al mes o de pronto es que algo nos está optimizando algo nos está haciendo bien entonces si nosotros hacemos una evaluación digamos a conciencia con el dosímetro podemos conocer mucho más allá las condiciones radiológicas de nuestro puesto de trabajo obviamente otro de los objetivos principales de la dosimetría es el tema de la estimación de la exposición ocupacional en últimas eso también es lo que queremos tener una estimación de cuánta dosis están recibiendo nuestros trabajadores otro objetivo sería la verificación del cumplimiento de los límites de dosis permitidos entonces no solo simplemente ver que ah yo tuve tal valor de dosis y ya no miremos que ese valor de dosis esté dentro de un límite de dosis recomendado internacionalmente que adoptamos acá en Colombia en la resolución 181434 y también algo muy importante en el caso por ejemplo que ocurra un accidente o un incidente radiológico pues el dosímetro va a ser esta herramienta que me va a suministrar una información importante que yo voy a juntar en un informe de causalidad para saber bueno cuánta fue la dosis que recibí ante un posible accidente o incidente que ocurra es muy importante acá decir que en el momento en que de pronto ocurra un accidente con el dosímetro lo notifiquemos a la persona encargada de la dosimetría en nuestra institución y que esta persona a su vez le comunique a la empresa de dosimetría por si de pronto es necesario hacer una lectura inmediata del dosímetro y de esta manera pues tener la información mucho más rápido y tomar acciones como indico correctivas este programa de vigilancia radiológica lo podríamos clasificar en dos yo puedo hablar de un programa de monitoreo individual o puedo hablar de un programa o un monitoreo del puesto de trabajo el programa de monitoreo individual en qué consiste pues en este programa de monitoreo yo voy a aprovisionar de dosímetros personales a mis trabajadores ya vamos a hablar un poquito más de este tema y voy a entregar un dosímetro ya sea una tecnología pasiva o activa que también ya lo menciono más adelante en el monitoreo del puesto de trabajo pues como su nombre lo indica yo no voy a dar el dosímetro a una persona como tal sino que lo voy a seleccionar o voy a ponerlo en un área de trabajo entonces claramente el primer punto para hacer un programa de monitoreo del puesto de trabajo pues es las selecciones de las áreas qué áreas yo voy a monitorear qué áreas voy a evaluar con cuántos detectores o con cuántos dosímetros voy a hacer esta medición y muy importante también determinar con qué periodicidad voy a hacer la medición de mi puesto de trabajo empecemos con el programa de vigilancia radiológica individual una de las preguntas que más de pronto hacen los clientes a un servicio de dosimetría es bueno quién debe utilizar el dosímetro a quién le va a asignar el dosímetro digamos que es claro que el dosímetro debería asignarse a un trabajador que habitualmente trabaje o realice sus funciones en una zona o en un área controlada qué pasa con esos trabajadores que no hacen o no tienen una exposición constante sino esporádica ahí ya la institución debe evaluar ¿por qué no? porque la dosis de radiación que yo espero que mi trabajador reciba sea baja no por eso dejamos de medirla es importante que la institución decida digamos que no hay una fórmula mágica que yo diga a tal persona a tal persona le damos el dosímetro sino que debe analizarse muy particularmente cada caso, cada exposición cada condición de trabajo en las instituciones también deberíamos considerar para un programa de monitoreo individual o un programa de vigilancia radiológica aquellas personas que trabajan ocasionalmente en una zona controlada y puedan recibir una dosis significativa entonces pongo el caso no sé, de un auxiliar de enfermería que apoya procedimientos de hemodinamia puede que ella no todo el tiempo esté en este servicio apoyando los procedimientos de hemodinamia puede que por ratos estén entrando los pacientes en el resonador que sabemos que no utiliza radiación ionizante o haciendo ecografías entonces yo diría bueno, ya no se está exponiendo todo el tiempo pero cuando se expone por ejemplo en una sala de hemodinamia pues su riesgo es alto entonces puede recibir una dosis significativa entonces sería importante considerarla en un programa de vigilancia radiológica individual otra de las preguntas que nos podemos hacer o que salen mucho a relucir es bueno, cuántos dosímetros deberían utilizar las personas es un solo dosímetro un solo dosímetro es suficiente es adecuado usar un solo dosímetro y en qué posición además manejarlo yo al lado derecho puse una imagen que está en muchas presentaciones del organismo internacional de energía atómica en esta presentación particularmente pues muestran muchos muestran tres dosímetros tampoco decir bueno, cuatro dosímetros pero antes hablamos que el dosímetro utilizado a la altura del tórax es el que de alguna manera nosotros pensamos como obligatorio el dosímetro ubicado ya en la altura del cuello un dosímetro ubicado de pronto en el cristalino un dosímetro ubicado en las manos pues va a depender del tipo de exposición que yo esté recibiendo es el campo de radiación al que yo me expongo homogéneo sería la primera pregunta que nos hacemos cómo son las dosis que reciben las extremidades el cristalino qué tipo de prácticas yo tengo por ejemplo en un servicio de medicina nuclear es claro que en un servicio de medicina nuclear el riesgo del trabajador no está por el uso de un equipo que emita radiación ionizante sino en una jeringa con un radiofármaco que yo inyecto a mi paciente entonces es acá digamos transparente que el órgano que está a mayor riesgo van a ser mis manos van a ser mis extremidades entonces para este personal podría ser importante considerar un segundo dosímetro en forma de anillo ¿qué pasa por ejemplo con los servicios de hemodinamia? este personal mantiene dentro de la sala exponiéndose a altas tasas de dosis en muchos casos están muy cerca al paciente y además muy cerca al tubo de rayos X entonces en estos casos es importante pensar si es necesario hacer una dosimetría adicional para el cristalino entonces digamos que por normativa tenemos presente que el dosímetro a la altura del tórax es suficiente pero también hay que analizar como digo los diferentes servicios por si es necesario implementar un segundo dosímetro ahora en cuanto al periodo de uso ¿cuál es el periodo de uso adecuado? si yo tengo un programa de vigilancia radiológica en mi institución hay de pronto la concepción errónea de que la periodicidad adecuada siempre es la mensual porque estábamos acostumbrados o veníamos de una dosimetría de película en la cual por ciertas características que voy a mencionar más adelante pues se hacía la periodicidad o el recambio con una periodicidad mensual sin embargo digamos que también es una recomendación de las guías de seguridad del organismo existe la posibilidad con las nuevas tecnologías de dosímetro implementar unos periodos de uso más largos entonces yo puedo utilizar un dosímetro con una periodicidad mensual o lo puedo utilizar con una periodicidad bimestral o inclusive trimestralmente ¿de qué depende la escogencia de la periodicidad? esta escogencia de periodicidad generalmente la determina ya sea el oficial de protección radiológica de la institución en compañía de la persona de seguridad y salud en el trabajo muchas veces nos piden a nosotros un concepto técnico sobre cuál puede ser la periodicidad recomendada para una persona o también se cuenta con la asesoría en algunos casos del asesor de las ARL quienes nos indican cuál puede ser la periodicidad recomendada ese análisis de la periodicidad recomendada ¿qué debe tener en cuenta? debe tener en cuenta el tipo de trabajo el tipo de funciones la zona donde se realizan además estas funciones y también muy presente tener en cuenta cuál es esa probabilidad o esa escala de dosis accidentarias que se puedan dar en una institución porque claro cuál es la desventaja que yo de pronto no maneje un dosímetro mensual sino que alargue su periodicidad un uso trimestral que en el momento en que me llegue el dosímetro y yo tenga una dosis alta pues no voy a saber a ciencia cierta en qué periodo se dio la dosis alta entonces esa digamos es como la razón por la que muchos clientes dicen no, es mejor una periodicidad mensual y además ¿qué pasa si hay una dosis alta? pero si yo tengo un análisis de que en cinco años que llevan mis usuarios o mis trabajadores con la dosimetría no se ha presentado ni un solo caso de dosis elevada pues realmente la probabilidad de que estos casos se presenten es prácticamente nula entonces esto también debería ser un factor importante a la hora de yo analizar las periodicidades si recomienda mejor ser mensual, bimestral o trimestral como digo estas recomendaciones son hechas por el Organismo Internacional de Energía Atómica eso sí no se recomienda nunca una periodicidad mayor a tres meses ahora pensemos en el programa ay se me lo queó listo ¿qué pasa si ahora yo hago ese programa de vigilancia radiológica? por medio de dosímetros de puesto de trabajo digamos que también es importante aclarar que normativamente los dosímetros de puesto de trabajo no son obligatorios implementarlos a mí la normativa por lo menos el caso de Colombia me habla de un dosímetro personal es decir un dosímetro para una persona pero no me habla de un dosímetro de puesto de trabajo la resolución en Colombia 18.14.34 me plantea esta posibilidad de hacer un análisis del puesto de trabajo cuando las personas realizan sus funciones en zona supervisada entonces digamos se ve como una alternativa perdón que me adelanté más no es que sea obligatorio o es necesario su implementación yo debo analizar cada caso particular si yo pongo un dosímetro les pongo a ustedes el ejemplo dentro de la sala de rayos X es necesario ese dosímetro ¿será que ese dosímetro me está brindando una información de interés? el dosímetro claramente me va a medir un valor de dosis pero ya ¿qué hago yo con esa información? es lo importante ¿puedo correlacionar esa información de ese dosímetro de puesto de trabajo con las dosis de mis trabajadores o lo puedo relacionar con las dosis de mis pacientes o lo puedo relacionar con las dosis del público? esos son el tipo de preguntas que nos debemos hacer a la hora de implementar un dosímetro de puesto de trabajo porque como indico no es obligatorio pongo otro ejemplo estamos en una sala de odontología el personal de odontología generalmente cierra la puerta y dispara el equipo a control remoto entonces yo podría pensar ubiquemos un dosímetro en este punto en esta zona donde se hacen las personas cuando disparan este equipo periapical esa puede ser una muy buena opción en estos casos que yo decidí implementar este dosímetro digamos primer paso seleccionar el área ya tengo clara cuál es el área que voy a medir ahora cuál sería el objetivo sería el segundo paso bueno mi objetivo es si acá se ubican las personas que toman placas odontológicas pues quiero conocer las dosis que reciben estas personas y de pronto muchas de ellas no tienen dosímetro personal ah listo tengo claro también mi objetivo de medición siguiente paso existe un trabajo hecho por la sociedad española de física médica yo les puedo compartir el link o incluso el trabajo se descarga pues yo pongo el link y de una se descarga no hay que cobrar donde hacen no hay que pagar perdón donde hacen todo el análisis de bueno a partir de un dosímetro de puesto de trabajo yo cómo podría correlacionar esas dosis con las dosis de mis trabajadores entonces yo tendría que tener claro bueno mis trabajadores en cuántas áreas trabajan porque puede que yo tenga varios dosímetros de puesto de trabajo volvamos al caso odontológico entonces acá hay una sala pero acá hay otra entonces en cada una de esas salas ubico un dosímetro también tengo que tener en cuenta cuánto tiempo realmente permaneció mi trabajador en este punto porque yo pongo un dosímetro este dosímetro estaría allí las 24 horas al día los 7 días de la semana mientras que la persona claramente no está todo este tiempo puede que yo haya estado no sé tomé 3 placas en cada una de esas placas me demoré 15 minutos entonces ya hago una proyección o un factor de tiempo de estancia del trabajador en esta zona y también hay otro factor que es el factor de carga de trabajo para cada área entonces a ellos plantean una ecuación que es la que muestro acá en la diapositiva entonces dicen Aliso ya usted teniendo presente estas tres variables esta sería la manera de calcular una dosis de un personal o de un trabajador a partir de dosímetros de puesto de trabajo muchos dirán no pero pues ¿qué nos vamos a poner a calcular esta ecuación o mejor dosímetros personales? muchas veces es la mejor opción como digo siempre es importante evaluar cada uno de los casos ahora voy a hablar de algo que se conocen como los niveles de registro estos niveles de registro los define la resolución 181434 y es un término genérico que denota ya sea un nivel de actuación un nivel de investigación un nivel de intervención o un nivel de registro perdón los niveles de referencia entonces hay diferentes tipos de niveles de referencia vamos uno a uno el nivel de registro a clase de referencia esto va a depender más que todo del sistema dosimétrico es que mi dosímetro me empieza a detectar dosis desde 0,1 milisiever entonces claramente pues toda dosis que esté por debajo pues mi dosímetro no la puede detectar para mí eso es un cero y yo no debería registrar ese valor en el reporte de dosis pues porque mi dosímetro no lo puede detectar entonces como se deberían registrar esos valores en un reporte de dosimetría con las siglas ND que significa no detectable como digo ligado al nivel de registro de mi sistema dosimétrico depende del dosímetro que yo emplee de la tecnología de dosímetro que yo emplee por ejemplo para el caso de la mayoría de TLDs que hay en el mercado el nivel de registro es desde 0,01 milisiever que es un rango bastante amplio que es el nivel de investigación es un valor de una magnitud ya sea la dosis efectiva ya sea la incorporación la actividad que cuando yo alcanzo este valor o lo supero pues inmediatamente como su nombre lo indica voy a realizar una investigación para tratar de esclarecer las posibles causas que pudieron llevar a esta elevación de la dosis o a este valor de dosis registrado y el nivel de intervención pues es como su nombre lo indica ya y es necesario intervenir en la práctica es decir es un nivel de dosis que yo debo evitar que en el caso de alcanzarse pues ya debo involucrar un ente regulador particularmente en Colombia este nivel de intervención está puesto en 12 milisiever por mes o en general por periodo entonces inmediatamente un usuario alcance o supera el valor de 12 milisiever yo debo hacer una notificación a mi ente regulador quien hace esa notificación lo hace la empresa de dosimetría con la que ustedes tengan el servicio y lo hace también la institución entonces ah yo es fulanito digo que tal usuario tuvo una dosis de tanto en tal periodo entonces digamos que estos niveles de intervención la probabilidad de superarlos en condiciones normales de las prácticas es muy poco probable si se han tenido casos de valores por encima del nivel de intervención generalmente ocurren por un mal uso del dosímetro porque se quedó el dosímetro en la sala porque hubo de pronto una exposición accidental o incidental de este dosímetro ampliando un poquito más el tema de los niveles de investigación para una empresa de dosimetría y para un cliente es súper importante establecerlos de pronto uno no los ve necesarios uno dice pues yo hago la investigación solo cuando se supere el límite de dosis permitido pero digamos que el límite de dosis permitido ya es el punto de alerta ya es el punto máximo frente al cual yo tengo que tomar acciones pero lo ideal es bueno porque no establezco un valor por debajo que de igual manera sea inusual y que me permita tomar acciones correctivas antes de que superemos el límite permitido esa es la idea fundamental de un nivel de investigación entonces qué objetivos o qué función tienen me va a facilitar el control de las operaciones y de las exposiciones si se exceden pues yo puedo tomar acciones correctivas de pronto de manera inmediata y pues la investigación que yo haga cuando se supere este nivel de investigación valga la redundancia pues me va a conducir a la introducción de pronto de nuevas medidas de protección radiológica o de pronto una capacitación en el uso del dosímetro una capacitación en el uso del equipo etcétera la idea de este nivel de investigación es establecer estas oportunidades de mejoras llamémoslo así que eviten que mis usuarios alcancen los límites de dosis permitidos no hay un esquema de cómo se deben calcular estos niveles de investigación en muchos casos por ejemplo en un documento que tengo de Argentina dice que recomienda que el nivel de investigación sea 4 milisiever para el caso de la magnitud HP10 que ya vamos a hablar un poquito de esto otros dicen que recomiendan que sea 3 décimos del límite permitido digamos que no hay un esquema general que me diga este es el paso a paso para establecerlo nosotros sin embargo que recomendamos que este nivel de investigación como va tan adherido a la práctica de cada trabajador pues va a depender de no es la misma exposición que yo recibo si soy odontólogo no es la misma exposición que yo recibo si soy un médico hemodinamista si soy un tecnólogo de medicina nuclear entonces por qué no establecer estos niveles de investigación por práctica teniendo en cuenta grupos poblacionales con exposición similar entonces ubico a todos los tecnólogos de imágenes diagnósticas en un mismo grupo agrupo las oscilares de enfermería que trabajan con el CET en un mismo grupo o las que trabajan en un mismo grupo etcétera y hago un análisis estadístico puede ser con un diagrama de caja como el que se ve en la imagen hago un análisis estadístico para establecer bueno cuál es la tendencia de mis datos cuáles son estos valores inusuales de los datos cuál es de pronto el peligro de hacer esto que muchas veces podemos tener muchos registros de valores no detectables y cuando uno va a mirar de pronto el usuario no utiliza el dosímetro nunca lo recoge entonces esos no detectables pueden estar bajando la estadística con valores además falsos entonces acá claramente la recomendación es cuando vayamos a implementar el nivel de investigación si decidimos hacer una metodología estadística como la que yo les planteo pues que analicemos primero las condiciones de uso del dosímetro si mis usuarios se utilizan el dosímetro si lo utilizan adecuadamente etcétera vamos a la segunda parte me dan un segundo tomo un poquito de agua vamos a la segunda parte sobre dosimetría personal externa entonces acá ya nos vamos a enfocar más en qué es un dosímetro personal y además qué tecnologías de dosímetro tenemos en este momento entonces de pronto si yo pienso en un dosímetro personal pues inmediatamente me imagino un detector hay varios mitos alrededor del dosímetro personal entonces yo me lo pongo y me protege de la radiación o yo me lo pongo y este queda contaminado y me está auto irradiando este dosímetro como digo son mitos el dosímetro no queda contaminado no es que reciba la radiación y el C vuelva ahora una fuente de radiación ionizante no la única manera para que el dosímetro se contamine es porque yo de pronto trabaje con fuentes abiertas me ocurre algún accidente y caiga material radiactivo sobre mi dosímetro esta sería la manera de pensar que mi dosímetro se contamine pero el resto si yo trabajo con equipos emisores de radiación ionizante pues mi dosímetro no se va a contaminar simplemente es como una caja negra por así decirlo que me guarda información pero no es que quede contaminado ahora tampoco es que sea un elemento de protección radiológica de que me lo pongo y ya no me estoy irradiando no la irradiación sigue estando el dosímetro se puede ver como un elemento de protección radiológica en el sentido en que como me da una información sobre la dosis que recibo a partir de esta información yo puedo tomar de pronto acciones entonces desde este punto de vista de que me permito tomar acciones en pro de la protección radiológica puedo pensar en el dosímetro como un elemento de protección radiológica esa digamos es como la idea que nos hacemos de un dosímetro pero existe una definición que la hizo 14146 del 2018 esta hizo pues empezó en el 2000 2002 y tuvo una actualización la última en la del 2018 entonces definimos un dosímetro personal como uno o más detectores pasivos de radiación en un portadetector diseñado para ser usado por una persona con el fin de estimar la dosis personal equivalente del mismo es decir primero hay varios términos que me parece importante notar detectores pasivos esto lo vamos a ver a continuación a que hace referencia también mencionan que deben estar en un portadocímetro digamos que una empresa de dosimetría no me dicen tome su detector y ya sino que me entregan todo un dispositivo me entregan un dosímetro dentro de un portadocímetro que ya es lo que yo utilizo como tal y ahí también dice cuál es el objetivo estimar la dosis personal equivalente de la persona entonces también vamos a hablar más adelante de esta magnitud que es eso de la dosis personal equivalente qué características debe cumplir un dosímetro personal la primera que no la puse ahí es que sea de ligero tamaño no sé si alguien tuvo la oportunidad de ver la serie Chernobyl pero cuando ellos estaban entrando por grupitos a sacar los escombros que habían quedado el techo pues cargaban unas cajas súper grandes para pues con ellos como para que les diera esa alerta de cuándo se deberían salir y que entrara el siguiente grupo en una práctica de no sé de un día a día con una jornada laboral tan extensa que pueden tener algunas personas pues esta opción de cargar un dispositivo de esta manera no sería viable entonces claramente una de las principales características que debe tener el dosímetro es su tamaño su peso que sea de un cómodo uso también debe tener una característica fundamental y es que si yo diseño hoy se me ocurre yo voy a diseñar un detector de radiaciones pero resulta que este detector de radiaciones solo me mide rayos X y yo trabajo con fuentes radiactivas que me emiten fotones gamma entonces ese dosímetro no sirve entonces yo voy a pensar en un dosímetro que me cura un amplio espectro energético dependiendo digamos de mi aplicación de qué tipo de funciones yo realizo también es importante que el dosímetro tenga un amplio rango de dosis porque es lo mismo si yo hoy decido diseñar un dosímetro y saco el nuevo dosímetro con mi nombre ah pero es que ese dosímetro solo me mide dosis hasta un milisiever y resulta que hay casos en los que se pueden alcanzar dos milisiever pues ya el dosímetro tampoco me sirve entonces este dosímetro debe también tener un amplio rango de dosis estas características ya puntualmente van a depender del tipo de dosímetro que se tenga de la tecnología además que se maneje también hablábamos en esta definición del significado pasivo entonces a un dosímetro personal tiene unos detectores pasivos entonces resulta que en la dosimetría yo también puedo hablar de dos tipos de dosímetros yo puedo hablar de un dosímetro activo o puedo hablar de un dosímetro pasivo ¿cuál es ese dosímetro activo? como su nombre lo indica pues este dosímetro me da una información en tiempo real ¿qué desventaja de pronto puede tener este dosímetro? que va a necesitar obviamente baterías para su funcionamiento es una ventaja así que tienes que me da una señal una alerta sonora casi que de manera inmediata para yo tomar acciones en ese momento estos se suelen usar por ejemplo en centrales nucleares donde el riesgo es muy alto o en instituciones donde se fabrican radiofármacos por ejemplo cuando yo estoy en este proceso de mayor exposición entonces utilizo mi dosímetro de lectura directa y una desventaja de ellos es que necesitan un factor de calibración individual y también de pronto una desventaja pienso yo a una institución digamos que yo soy tecnóloga yo tendría que estar registrando todos los días el valor que me muestra el dosímetro entonces entré acá a tomar una placa de rayos X luego me fui y tomé una tomografía computarizada etcétera entonces llevar este registro para un programa de vigilancia radiológica individual por medio de dosímetros activos puede ser un poco difícil entonces digamos que por eso en los programas de vigilancia radiológica se manejan de dosímetros pasivos ¿en qué consisten estos dosímetros pasivos? pues realmente es la ventaja de poder llevar oficialmente este registro dosimétrico ¿cierto? entonces yo acumulo un valor de dosis durante el tiempo de uso de este dosímetro y posterior a esto envío este dosímetro a lectura esos dosímetros son dispositivos integradores y van a requerir un procesamiento digamos que muchas personas muchas personas piensan que ah no yo uso mi dosímetro dígame cuánto es mi valor de dosis no pues tienes que devolver el dosímetro para poderlo procesar para poderlo leer y para poder tomar la información es decir yo conozco mi valor de dosis a posteriori entonces es muy importante con esta tecnología pasiva tener muy claro muy presente que yo debo devolver el dosímetro al laboratorio que me brinden servicio para que ellos puedan reportarme el valor de dosis ¿qué dosímetros pasivos hemos visto en el tiempo a lo largo de los años? empezamos hablando de una dosimetría de película que era la dosimetría que se utilizaba anteriormente todavía hay servicios que manejan la dosimetría de película pero ya es menos digamos su frecuencia de uso ya vamos a hablar un poquito más de por qué de pronto ese desuso en esa metodología tenemos también los dosímetros termoluminiscentes y tenemos los dosímetros OSL quiero aclarar que yo puse imágenes de ciertos tipos de tecnología TLD no es que todos buscan como están en la diapositiva no existen otras empresas que también manejan dosímetros TLD de otras marcas puntualmente yo puse la de Panasonic pero existen otros modelos de dosímetros termoluminiscentes y OSL también hay otros modelos de dosímetros termoluminiscentes no solo este que yo presento que es un dosímetro alemán compuesto por dos cristales también existen otros modelos de dosímetros OSL ¿cómo funciona un dosímetro de película? un dosímetro de película entonces yo lo que tengo es unos gránulos o la composición pues de estos dosímetros son unos cristales microscópicos de bromuro de plata que están suspendidos en un medio gelatinoso y yo pongo esto dentro del interior de una carcasa que me sirve de protección esta carcasa incluye unos filtros que me ayudan a tener esa respuesta energética al dosímetro y qué tipo de radiación yo estoy recibiendo cómo funcionan esos filtros de pronto los que han hecho los cursos de protección radiológica no sé si han visto esa imagen en que está un bloque de una hoja de papel una hoja de pronto de aluminio una hoja de un bloque de plomo de cemento y el agua y que están las partículas y se estrellan y muestran que algunas partículas se atenúan solo con una hoja de papel como es el caso de la partícula alfa pero ya si yo soy un fotón de alta energía como un fotón gamma pues atravieso esa hoja de papel y finalmente me atenúo es con plomo entonces por eso agregar estos filtros me permite tener una respuesta energética de mi dosímetro y decir a este trabajador probablemente estuvo expuesto a cierto tipo de radiación entonces eso es importante digamos en un dosímetro y era una ventaja importante de los dosímetros de película como ya se procesaba la película listo el usuario utilizaba su dispositivo que tenía sus filtros etcétera lo mismo devolvía este dosímetro entonces lo que veíamos era una película con un grado de ennegrecimiento este grado de ennegrecimiento estaba relacionado con la cantidad de dosis entonces debíamos empezar a procesar este dosímetro por medio de un densitómetro que es el que ven en la imagen al lado derecho y ya con este densitómetro pues yo medía una densidad óptica y hacía la relación de esta densidad óptica con la dosis obviamente con un previo calibrado ¿cómo funcionan los dosímetros termoluminiscentes ahora? entonces en los dosímetros termoluminiscentes yo ya no tengo una película de bromuro de plata sino que lo que tengo son cristales que tienen esta propiedad de la termoluminiscencia ¿qué es la termoluminiscencia? la emisión espontánea de luz cuando se presentan ciertas pues ciertas condiciones entonces en este proceso de dosímetros termoluminiscentes llega la primero es importante mencionar que en unos cristales yo tengo una banda de conducción una banda de valencia entonces llega la radiación ionizante y le da la suficiente energía para estos electrones que están en la banda de valencia para moverse y finalmente estos electrones van a caer en algo que llamamos unas trampas electrónicas entonces yo lo que hago es dopar el material con elementos como sulfato de calcio dopado con en este momento se me va con cobre puede ser y entonces esas trampas lo que hacen es que acá se va a quedar el electrón entonces ahí ya estoy guardando esta información ¿qué hago cuando el dosímetro lo devuelven? pues yo ya doy una energía suficiente a esos electrones para que salgan ¿cómo le doy energía? en el caso de la termoluminiscencia por medio de un calentamiento entonces tengo una lámpara controlo pues los tiempos de esta lámpara a mayor tiempo pues mayor calentamiento yo le doy la suficiente energía a estos electrones para que salgan y al momento de ellos salir pues lo que van a hacer es emitir luz en el rango de la luz visible esta emisión es captada por un tubo fotomultiplicador que lo que hace es pues multiplicar la señal y toda una electrónica del caso que me convierte esto en un número ¿cómo se hace entonces la relación con la dosis que recibió el dosímetro? pues la cantidad de fotones emitidos al calentar el material y suministrarles la suficiente energía para liberar los electrones atrapados va a ser proporcional a la cantidad de dosis de radiación que recibió la persona también depende de un proceso de calibración yo debo calibrar esa cantidad de luz convertirla a un valor de dosis entonces hay todo un algoritmo de cálculo hay una calibración que debe haber de por medio que es particularmente como digo no es que sea el último el único dosímetro termoluminiscente sino que como yo planté este dosímetro marca Panasonic pues voy a hablar de ese dosímetro marca Panasonic pero no es que sea el único en el mercado ese dosímetro marca Panasonic pues lo que particularmente ese modelo que es el UD802 está compuesto por cuatro cristales entonces está compuesto por barato de litio dopado con cobre y de otros están compuestos dos cristales de esos y los otros dos cristales son sulfato de calcio dopado con TM que se me olvida como se llama ese material entonces yo lo que hago con este conjunto de cuatro cristales también es diseñar una carcasa o una placa protectora con unos filtros fíjense que muy parecido a la película ¿qué función tienen estos filtros? la misma que cumplían en la película poderme dar esa respuesta energética que tiene el dosímetro ¿a qué tipo de radiación estuvo expuesto el dosímetro? ¿por qué se suele utilizar la mezcla de varios cristales? resulta que hay cristales que son muy buenos para dosis bajas que es el caso de un servicio de radiagnóstico no sé de rayos X convencional por ejemplo pero también hay cristales que son tejido equivalente ¿qué quiere decir esto? que esos cristales responden a la radiación como lo hacen los tejidos de mi cuerpo entonces esta es digamos esa equivalencia con el tejido que es una característica muy importante que tienen los dosímetros tanto TLD como OSL no lo tenía la película esa es una de las ventajas que ya vemos con el tiempo y con el avance de estas nuevas tecnologías entonces por eso se suele hacer la mezcla de varios cristales ¿qué disponibilidad podemos o tipos de dosímetros TLD podemos encontrar en el mercado? podemos encontrar lo que es un dosímetro de cuerpo entero que como su nombre lo indica o de pronto ustedes están acostumbrados a asociarlo con un dosímetro de tórax pero el nombre correcto es un dosímetro de cuerpo entero este dosímetro es el que pensamos nosotros como obligatorio que utilizamos a la altura del tórax como se ve en el dibujo también lo hay en disposición de anillo este dosímetro de anillo pues es un chip TLD también presento un ejemplo con uno de Panasonic modelo UD807 no es el único a veces también se manejan dosímetros de una empresa que se llama Harsher que maneja unos TLD100 o TLD400 yo en particular estoy mostrando el de Panasonic yo introduzco este chip dentro de una cápsula y esto a su vez dentro de un anillo que sería el dosímetro que utiliza una persona en un servicio de medicina nuclear no puse acá el dosímetro de cristalino pero también hay dosímetros termoluminiscentes en disposición de dosímetro de cristalino que sería el dosímetro ya que ubicamos pues para una mejor estimación de la dosis en cristalino para los servicios de radioagnóstico de alta complejidad fundamentos del funcionamiento de los OSL si ustedes ven esta imagen ven nuevamente las bandas me dirán no pues es la misma imagen que un dosímetro termoluminiscente entonces resulta que si es un proceso muy similar lo mismo llega la radiación cierto quedan atrapados estos electrones en una trampa y ya luego le damos la suficiente energía para que salgan donde está la fundamental diferencia en como yo le doy esa energía esos electrones para que salgan yo ya no la voy a dar por medio de una lámpara con un calentamiento sino que voy a hacer una estimulación óptica esta estimulación óptica la hago con un rayo láser y de igual manera le doy la suficiente energía a estos electrones para que salgan y este es el valor de dosis que va a recibir un fotomultiplicador nuevamente y ya convertir en un número los dosímetros que mostré lo mismo al comienzo de la evolución de la dosimetría fueron en particular los de esta empresa alemana que son unos dosímetros el modelo BOSL estos dosímetros están compuestos por dos cristales de óxido de berilio este es el material detector en este caso también cumple con la función o tiene la característica mejor fundamental de que es tejido equivalente es decir que va a responder a la radiación como lo hacen los tejidos del cuerpo y este dosímetro nuevamente no es suficiente entrevalen los detectores y ya entonces este dosímetro yo lo pongo en una tarjeta ahí van los códigos de los dosímetros y también aprovecho de ponerle una codificación porque tal vez no lo he mencionado pero algo fundamental en un servicio de dosimetría es que yo tenga la capacidad de poner una identificación en mi código de dosímetro porque de que otra manera yo sé que dosímetro le estoy mandando a mis usuarios debo proveer esta codificación que sea única ya sea por un código de barras por un código numérico pues el sistema que utilicemos pero debemos codificarlo y ya esta tarjeta con los chips se introduce dentro de la carcasa la llamamos que nuevamente tiene unos filtros entonces tiene un filtro de teflón tiene un filtro de plomo entonces tiene los filtros que me ayudan con esta respuesta energética de los dosímetros como dije que en la gráfica el funcionamiento la manera física como funcionan estos dosímetros TLD y OSL era muy similar pero la principal diferencia radica en cómo yo hago el proceso de lectura entonces saqué estas imágenes lastimosamente no encontré la simulación sino solo las imágenes de una presentación del doctor Eduardo Medina pero espero a futuro encontrar la simulación y de pronto en una próxima oportunidad mostrárselas entonces se veía la diferencia arriba de un funcionamiento TLD abajo de un OSL y en el TLD resulta que cuando yo le doy la suficiente energía a estos electrones para salir estoy sacando toda la información o sea no hay forma que yo le diga a los electrones salgan y luego vuelvan y guárdense no ya lo que fue fue yo leo el dosímetro y ya se perdió la información dosimétrica mientras que con los OSL yo hago una pequeña estimulación óptica y solo saco más o menos el 15% de la información el 1.5% de la información perdón entonces esto es lo que me permite hacer la relectura del dosímetro yo puedo volver a leer el dosímetro las veces que yo considere necesario estos dosímetros OSL actualmente en el mercado que disponibilidad tienen o como ustedes los pueden encontrar también lo pueden encontrar como un dosímetro de cuerpo entero que sería lo obligatorio pongo obligatorio porque no me gusta que pensemos en la dosimetría como una obligación sino en la importancia realmente que esta tiene entonces el dosímetro de cuerpo entero ubicado a la altura del tórax el dosímetro también en disposición de anillo nuevamente está el cristalito en este caso es óxido verilo en el que puse en el ejemplo introduzco esto dentro de la cápsula y en el anillo para los servicios de medicina nuclear y está el dosímetro específico de cristalino nuevamente debo tener pues el detector el elemento lo introduzco dentro de una carcasa un aditivo un que digamos puede ser el de balaca otras empresas utilizan unos atados a las gafas existen varios portadosímetros en el mercado pero también está entonces disponible en versión cristalina vamos ya a la tercera parte de la exposición que es bueno pensemos ahora un poquito en los requisitos técnicos que cumplir un dosímetro personal o que como decía yo bueno hoy yo me levanto con la idea de que voy a construir un dosímetro voy a fabricar mis propios dosímetros lo puedo hacer muy rico hacer investigación pero debo cumplir un estándar debo cumplir unos requisitos técnicos para garantizar que este dosímetro que yo fabrique me sirve como un dosímetro personal entonces esos requisitos técnicos que se exigen a los dosímetros personales pues son exigibles a las empresas de dosimetría van amarradas también no solo a qué tipo de dosímetro usted va a utilizar qué tipo de portadosímetro usted va a utilizar etcétera que buscan esos requisitos técnicos que hagamos una validación de mi método que yo diga no es que este método me sirve para medir radiación en cualquier lugar no es que me funcionó y ya no no yo debo validar mi método debo verificar que funciona y de igual modo los sistemas deben gestionarse con los medios técnicos humanos y administrativos que garanticen una adecuada utilización de este equipamiento todo esto se consigue en la guía de seguridad del comisión de ay se me olvidaron las siglas del CSN ya vendrán a mí cómo hago yo para irradiar un dosímetro o mejor un detector que yo quiero que sea candidato a un dosímetro personal entonces yo ya hoy diseñé mi dosímetro no tengo nada a la mano que ejemplifique un dosímetro pero bueno yo hoy diseñé mi detector entonces debo irradiarlo debo hacerle unas pruebas para verificar que funcione entonces la ISO 2037 me establece esos lineamientos que se deben seguir a la hora de yo irradiar este dosímetro entonces yo voy a tener en cuenta bueno primero con qué calidad de las yo la voy a irradiar ah entonces lo voy a irradiar con fotones de baja energía o lo voy a irradiar con una mezcla de fotones de baja energía y partículas beta bueno qué calidad de las voy a utilizar también me define bajo qué condiciones ambientales yo voy a hacer esas irradiaciones me define además qué fantomas o qué simuladores yo voy a utilizar para hacer esas irradiaciones cómo debo ubicar los detectores y por último cómo debo calcular la dosis entonces fíjense que para hacer todas estas condiciones que me pide la ISO 2037 pues no es como que acá yo me traigo un equipo pum disparo un dosímetro y hago pruebas así no yo debo tener todos estos numerales que yo menciono entonces dónde se hacen estas irradiaciones en laboratorios secundarios o laboratorios primarios donde yo pueda garantizar cada uno de estos numerales que están allí plasmados listo ya decidí que voy a irradiar este dosímetro que yo tengo en este momento como candidato este detector que tengo como candidato de convertirse en dosímetro personal ahora ya que sé que lo voy a irradiar bueno qué magnitudes físicas voy a irradiar qué magnitudes o cómo voy a calibrar el dosímetro entonces también hay un reporte un safety report el número 16 que habla de la calibración de esos instrumentos de monitoreo entonces nosotros definimos lo que son las dosis equivalentes personales que lo hablábamos cuando hablábamos de qué es un dosímetro personal pues yo es un detector que me permite medir dosis equivalente personal entonces existen tres dosis equivalentes personales fíjense que lo único que está variando en esa notación de HP es el número en el paréntesis ese número en el paréntesis me da la profundidad en el cuerpo a la cual yo consideraría mi dosímetro entonces HP10 pues es la dosis equivalente personal en cuerpo completo porque es como consideran un dosímetro a 10 milímetros de profundidad HP 0,07 es mucho más superficial es decir que este me haría la dosis equivalente personal en extremidades o en piel y HP3 es ya 3 milímetros de profundidad que es más o menos la ubicación del cristalino entonces esta sería la dosis equivalente personal en cristalino entonces ya tengo también definido dónde voy a irradiar mi detector candidato a hacer un dosímetro personal y además en qué magnitudes yo los voy a irradiar y lo voy a calibrar todo esto como indico se debe hacer en un laboratorio primario o en un laboratorio secundario ahora qué phantoms o qué simuladores yo voy a utilizar tampoco es como que yo lo pongo aquí mi dosímetro en el aire y lo irradio porque es que la condición normal de uso del dosímetro no es en el aire el dosímetro lo va en contacto con el cuerpo entonces yo utilizar simuladores que me hagan esa función de retrodispersión que haría mi cuerpo entonces hay unos phantoms definidos también que se conocen como los phantoms desde la ISO yo no traduje puntualmente el nombre de los phantoms porque se me quedó difícil cómo sería el nombre en español entonces los dejé tal cual en inglés pero por ejemplo está el phantom ese cuadradito que ustedes ven que me va a representar el torso humano tiene unas medidas específicas que son 300 milímetros por 300 milímetros por 150 milímetros de profundidad y también con qué material entonces es una placa de PMMA de 2.5 milímetros de espesor esto sería para los dosímetros de cuerpo entero ah bueno yo ahora quiero descalibrar estos dosímetros que yo voy a utilizar como un anillo ah entonces pues hagamos una simulación de cómo es un dedo entonces para representar esto pues se usa un phantom de un cilindro circular recto con un diámetro de tanto estos son los phantoms ya definidos entonces si una empresa quiere ah bueno yo voy a diseñar mi sistema osimétrico entonces debe realizar todo este proceso tener los phantoms tener el laboratorio primario realizar las irradiaciones realizar las calibraciones pertinentes una vez yo paso por todo esto ya pasé todo irradie calibre bueno ahora le voy a realizar unas pruebas no es suficiente todo el ejercicio que ya hicimos sino que debo verificar además unas condiciones ah entonces mi dosímetro debe cumplir una exactitud debe cumplir una linealidad debe cumplir una reproducibilidad debe cumplir una repetibilidad debe también tener una característica de una dependencia angular debe tener en cuenta el umbral de detección el desvanecimiento de la señal etcétera eso también son unas pruebas definidas en el IEC 63287 se aplica para fotones y para betas si quiero que mi dosímetro va a medir fotones y betas debo realizar esta serie de pruebas esto es un ejemplo de una prueba entonces vamos a hacer la linealidad entonces yo debo presentar una curva una gráfica de cómo es así la linealidad frente a unos límites que me da el IEC esa linealidad es una de las características del dosímetro a través de la cual yo puedo evaluar la proporcionalidad de su respuesta con el aumento de la dosis absorbida ah no vamos a mediar ahora el failing el failing que es el desvanecimiento de la señal resulta que si yo dejo pasar un largo tiempo entre mi uso del dosímetro y la lectura pues esa información se va perdiendo como digo es como una caja negra que guarda información y no es que yo la guarde ahí toda la vida y toda la vida me guarde la misma información no si yo dejo pasar un largo periodo de tiempo esa información va sufriendo este fading intrínseco pues en el dosímetro entonces ahí les presento una gráfica de cómo es esa evaluación del fading entonces yo evalúo mi dosímetro el día 1 luego a las 10 horas luego a las 100 horas luego a las 1000 horas luego a las 1000 horas luego a las 10.000 horas etcétera deben mantenerse lo más estándar posible o estable posible esa medición todo esto que se hace quiero dejar en claro que digamos en las empresas de dosimetría como tal en muchas empresas de dosimetría en Colombia en otros lugares como tal no se trata de la validación del método dosimétrico entonces no es que nosotros hagamos todo esto en el laboratorio primario que cumplimos los phantoms no cuando una empresa de dosimetría decide bueno yo voy a prestar mi servicio de dosimetría voy al mercado y miro qué sistemas ya están validados entonces yo me encuentro ah tengo el dosímetro de Panasonic marca tal tengo el telede 100 de esta empresa tengo tal y otro dosímetro entonces yo veo toda la gama ya de dosímetros que han pasado por cada una de estas validaciones o sea compramos o mejor adquirimos un método ya validado y ya el método validado seguimos a la siguiente parte que ya si es una prueba de desempeño esto si ya es totalmente responsabilidad de la empresa de dosimetría porque tú tienes un sistema validado pero cómo se comporta ese sistema validado depender de muchos factores de cómo yo realizo la lectura de los equipos que utilizo para hacer la lectura etcétera entonces es necesario hacer una prueba de desempeño existen dos metodologías para evaluar ese desempeño de los dosímetros que puede ser ya la ANSI o puede ser la norma ISO 14146 yo señalo la de la norma ISO 14146 porque es la que utiliza el ente regulador en Colombia para evaluar el desempeño de un servicio dosimétrico entonces por eso menciono esa ¿qué me dice esa norma? bueno yo tengo un dosímetro lo irradia a una dosis conocida cuando en condiciones controladas en un laboratorio secundario cuando la empresa de dosimetría me lea ese dosímetro yo esperaría que si lo irradia a uno pues que lea un milisiever pero en todo proceso de medida hay una incertidumbre asociada a la medición como tal entonces yo debo permitir unos rangos de error no me di uno sino que me di uno coma dos muchas personas me dirán no eso ya es muy diferente bueno hay que evaluar qué tan diferente entonces hay unos límites de error permitidos que están dados por esas ecuaciones que yo planteo en el recuadro rojo y lo que hago es dividir el valor real sobre el valor que yo medí divido esto y debe caerlo más cerca a uno y dentro de esta curva que como ustedes ven aquí toma la forma de la curva de trompeta entonces por ejemplo en un ejercicio de intercomparación que se hizo en los dosímetros TLD ahí vemos esa curva de trompeta que es la rayita de roja es el rango máximo el límite de error máximo permitido la de abajo es el rango de error mínimo mínimo permitido y generalmente en esos ejercicios de intercomparación se irradian dos dosímetros a los mismos valores de dosis entonces por eso aparece un valor mínimo y un valor máximo todos los valores deben caer dentro de esa curva de trompeta para yo hablar de que es un sistema confiable esto se evalúa para todo tipo de dosímetros si yo quiero tener dosímetros de cuerpo entero lo evalúo para los dosímetros de cuerpo entero si quiero tener anillo lo evalúo para los dosímetros de anillo fíjense que ustedes miran no es que la respuesta de un dosímetro de cuerpo entero comparada con la de un anillo es mucho mejor es muy probable ¿por qué? porque el dosímetro de cuerpo entero por ejemplo el que vimos durante toda la presentación está compuesto de cuatro cristales yo tengo cuatro valores para hacer un análisis mientras que los dosímetros de anillo es un único detector con el que yo hago el análisis entonces por eso es más difícil digamos o mayor esa incertidumbre a bajas dosis se suele ver digamos una incertidumbre mayor por eso la curva de trompeta a bajas dosis permite un rango de error para bajas dosis mayor y acá tengo otro ejemplo ese era un ejemplo de TLD ese es el ejemplo del OSL lo mismo pasa la diferencia entre el de cuerpo entero y el dosímetro de extremidades podríamos pensar que el de cuerpo entero es mucho más estable que el de extremidades pero igual así ustedes ven ese valor allá por arriba que se sale pues digamos que en todas las empresas o en todos estos ejercicios lo que se hace es que se debe permitir que máximo creo que es como el 10% pueden fallar la prueba ya un valor más alto pues si no se permite sino máximo como el 10% puede fallar la prueba entonces ¿qué pasa digamos en Colombia para que una empresa de osimetría pueda ofrecer un servicio? existe un formato de solicitud que está basado en la resolución 18.289 que me pide una serie de características una serie de documentación sobre la validación del método y ya después me pide la prueba de desempeño con base a estas resoluciones que se decide si una empresa puede o no prestar el servicio de osimetría ya para terminar me gustaría realizarles una pregunta una encuesta voy a compartir una encuesta bueno yo creo que no la puedo compartir yo no sé Ana si de pronto tú la puedas compartir porque a mí me sale que inicie sesión desde otro dispositivo entonces que ya está no puedo activar la encuesta si me puedes porfa colaborar claro que si la tienes en un link no está ahí en la parte de suma en la barrita que sale el micrófono la cámara sale como unas barritas de que dice votaciones ahí en esa parte ahí la ven yo no sé no sé ah sí ya por favor damos más o menos un minuto Ana y por favor los que estén ahí en la pues los asistentes pueden por favor contestar la encuesta yo al leer la pregunta para los que de pronto estén en un celular y no vean bien la pregunta entonces dice ¿cuál de las siguientes afirmaciones frente al uso del dosímetro personal aplica en su institución? entonces la primera opción sería la mayoría de mis usuarios no utilizan dosímetro algunos de mis usuarios no utilizan el dosímetro no tengo problemas todos mis usuarios hacen un uso adecuado del dosímetro o mis trabajadores a pesar de requerirlo no tienen un dosímetro personal o ninguna de las anteriores entonces un minuto por favor compartimos las respuestas y las analizamos en un momento yo así lo voy a hacer pues ¿bien? listo Anita cuando pase por favor el minuto la cierras y yo creo que ahí ya te muestro a ti los resultados sí nos faltan 10 segunditos listo gracias listo bueno votaron 27 personas tuvimos el 15% en la respuesta algunos de mis usuarios no utilizan no utilizan el dosímetro el 70% en la respuesta no tengo problemas mis usuarios hacen un uso adecuado del dosímetro y el otro 15% en ninguna de las anteriores listo muchas gracias Ana por la encuesta me parece muy interesante los resultados que tuvimos porque tuve la oportunidad de asistir a una un webinar una charla sobre dosimetría personal y entonces hacían la misma pregunta bueno ¿qué problemas de pronto tiene con el uso del dosímetro o esta herencia al uso del dosímetro personal? y en esta encuesta diferencia digamos de la que acabamos de realizar la respuesta fue que muchas personas o que algunas personas mejor no utilizan el dosímetro digamos que para mí es uno de los retos más importantes en el servicio de dosimetría y es realmente que tanto se utilizan estos elementos estos dosímetros perdón porque nosotros no podemos simplemente conformarnos en que todas las dosis están bajitas están por debajo del nivel de detección es decir que todo está bien sino que la pregunta es o todo está bien o el dispositivo no se está utilizando muchos de pronto acuden a preguntar al servicio de dosimetría venga ese dosímetro se está utilizando o no es posible de pronto si hacemos un análisis de una exposición dinámica de una exposición estática pero realmente el acompañamiento fundamental es desde la institución desde la capacitación de hacer un énfasis sobre la importancia del buen uso del dosímetro de hacer también conciencia de que el dosímetro no lo utilizo solo porque sea obligatorio porque me toque porque la institución me lo dio sino porque si soy yo la que se está exponiendo pues soy yo la que puede tener un efecto sobre la salud y pues necesito un valor de dosis para tener ese voto de tranquilidad tenía la oportunidad de hablar con un neurólogo hace como un mes más o menos porque era una persona que estaba interesada en adquirir un servicio de manera particular y él me decía no es que yo peleo con mi empresa porque yo soy clasificado en riesgo 3 pero yo considero que soy riesgo 5 entonces yo miraba las dosis que este neurólogo registraba y realmente eran casi siempre no detectables que me parecía muy anormal para la práctica que él me comentaba y para las grandes jornadas que él me comentaba entonces me dice no es que yo no utilizo mi dosímetro porque se me olvida o porque me da pereza etcétera entonces digamos que yo como puedo pedir a la institución que tome de pronto acciones sobre mi riesgo si yo no le doy las herramientas con el dosímetro con el valor de dosis que me reporta para que la institución pueda analizar estos valores de dosis la institución ve un montón de dosis de cero y piensa bueno todo está bien entonces también como que el ejercicio era para ir más allá me parece muy agradable que el 70% de las personas piensen que todo está bien a diferencia de este seminario internacional en el que asistí entonces muy rico que acá esté bien digamos de los casos que yo he tenido la oportunidad de ver uno a uno me parece que si hay personas que no utilizan su dispositivo entonces si acá hay personas de pronto conectadas que sean responsables de las dosimetrías en sus centros la recomendación o el llamado es para que no nos confiemos porque vemos valores de dosis bajos porque esto no siempre puede ser normal puede que sea normal en una práctica de bajo riesgo como también puede ser que mis usuarios no estén utilizando el dosimetro y por último quiero terminar diciendo que yo creo que uno de los mayores retos en Colombia es implementar un registro de dosis nacional porque ¿qué pasa? que yo hoy trabajo en ciber mañana en otra empresa luego en otra y en cada una de esas empresas me dan un dosimetro de una empresa diferente ¿qué pasa? que yo tengo un registro en ciber luego tengo un registro en el otro lugar así sucesivamente no hay como migrar que yo me llevo este registro que ya tengo y me lo llevo al otro lado y me lo llevo al otro lado no digamos que en este momento casi que cada empresa gestiona la información se la comparte el ministerio o el lente regulador porque esa es otra de las condiciones para la licencia que debemos pasarle al lente regulador esa información de las dosimetrías y ya ellos pues supongo tienen unas bases de datos impresionantes pero de pronto pues la idea sería que a futuro crearan ese registro o esa base de datos nacional de modo que yo pudiera entrar como una página de un ente regulador poner mi número de cédula y que me mostrara los registros de dosis que tengo en todo el lado no importa en qué empresa haya estado este sería para mí uno de los retos más importantes que tiene Colombia obviamente el responsable de este proceso sería el lente regulador acá el grupo de asuntos y energías no convencionales del ministerio de minas y energía en Canadá por ejemplo es responsable es una agencia del gobierno que se llama Canada ellos son propietarios de esta base de datos y se encargan como de su operación y pues de proveer esos datos en caso de que haya que hacer una investigación que me preocupa por ejemplo a mí cuando las empresas de osimetría comparten esta base de datos al ministerio o al lente regulador qué tan completas están esas bases de datos porque dependemos obviamente de la evolución de los dosímetros y la tasa de evolución de los dosímetros lastimosamente hay que decirlo que también es muy bajita hay muchas personas que amontonan los dosímetros y los envían solo después en tiempo la invitación es que los dosímetros se deben mandar de manera oportuna tan pronto finaliza su periodo de uso no solo por el efecto fading que yo muestro en esta gráfica y no pues aparentemente el efecto fading no afecta este dosímetro en este caso el particular lo tomé de una gráfica OSL de una prueba que se hizo un dosímetro OSL en el fading en el TLD puede ser también bajito pero esto no es para que nos confiemos la idea es que qué tal yo haya estado expuesto y haya tenido una dosis alta y no me interese y no está dentro de un año ya qué acción correctiva voy a tomar después de un año ya es muy difícil eso era todo lo que les quería compartir el día de hoy no sé qué preguntas hayan y muchísimas gracias por la atención bueno Diana no muchas gracias a ti por la presentación si tenemos tres preguntas la primera es dice es necesario reportar la pérdida del dosímetro al servicio geológico o solamente a la empresa prestadora del servicio digamos que en el servicio geológico hay unos trámites cuando yo manejo unas fuentes entonces tengo una licencia para unas fuentes cierto entonces yo debo estar mostrando esos registros dosimétricos a mi servicio geológico entonces seguramente cuando yo adjunte un historial de dosis de mi trabajador me va a aparecer ve este trabajador no tiene registro y pues necesariamente van a tener que saber por qué no se hizo el registro pero esto es solo con esos casos particulares de igual manera si ustedes reportan a la empresa dosimetría pues la empresa va a reportar un no legible porque el dosímetro se extravió y en últimas esto es lo que comparten al servicio geológico yo creo que con la notificación a la empresa dosimetría es más que suficiente listo gracias Diana la segunda pregunta que tenemos es ¿cuáles serían las ventajas principales de la tecnología OSL versus TLD y para qué prácticas es sugerido OSL? listo de las ventajas principales digamos que ahí sí va a depender mucho de la empresa que contrates es cierto porque hay dosímetros OSL que son cristales de óxido de erilio hay otras empresas de dosimetría OSL que manejan cristales de óxido de aluminio y cada una de estas empresas va a tener unos rangos de funcionamiento diferentes entonces estos rangos de funcionamiento diferentes pues son los que yo debo analizar más allá de guiarme por una tecnología porque ambas tecnologías para mí son muy buenas la diferencia fundamental del OSL sería la relectura pero digamos que cuántas relecturas yo puedo estar pidiendo en un año sería lo que yo me preguntaría si yo soy no sé odontólogo será que sí pediré muchas relecturas y nunca tengo dosis altas pues no sé qué tan así esa funcionalidad esté qué tan necesaria sea pero entonces más allá de guiarme de la tecnología del dosímetro yo voy a guiarme de las condiciones o de las características técnicas de detección de estos dosímetros primero qué tipo de radiación yo necesito que me mía el dosímetro necesito que me mía fotones de baja y alta energía necesito que me mía betas necesito que me mía neutrones o no también qué rango de energía es que necesito que me mía desde este 0,01 hasta un rango de dosis muy amplio entonces la decisión realmente debe basarse es en la ficha técnica del dosímetro de la empresa con la que ustedes vayan a contratar el servicio para qué prácticas podría ser sugerido el OSL yo diría que en estas prácticas donde es posible donde hay más probabilidad de ocurrencia de un accidente entonces puede ser un servicio de medicina nuclear porque ah es que yo tuve un accidente quiero leer el dosímetro y releerlo de pronto otra vez para tener esa certeza ese sería un caso en el que yo sugeriría que el dosímetro que se maneje sea OSL listo Diana y la última pregunta es los dosímetros de película en un servicio de radiodiagnóstico son aconsejables o ya se pueden considerar obsoletos digamos que digamos que nunca he manejado pero digamos que la película tiene unas ventajas importantes y es el hecho de que el dosímetro también me permite la relectura porque esa película ya quedó con un gran engracimiento la empresa la guarda y la puede volver a releer en unos años es decir que también está la relectura con la película entonces eso es muy importante pero que pasa con la película tiene ese efecto fading o desvanecimiento de la señal con un porcentaje muy alto más o menos un 10% o 15% al mes entonces ya no me permitiría manejar otras periodicidades y también otra de las desventajas que tiene es que es muy dependiente del operador que está haciendo la lectura porque mide unas densidades ópticas entonces es mejor estos dosímetros que de pronto tienen el proceso mucho más automatizados y que no dependen de la persona que haga la medición yo creería que la película es una metodología que va a tender a desaparecer listo Diana esas eran las preguntas que obtuvimos finalmente pues nuevamente gracias por por este espacio concluimos entonces con nuestro seminario agradeciendo nuevamente a ti como expositora y a cada uno de los que estuvieron presentes un abrazo a todos muchas gracias a todos una feliz tarde un abrazo un abrazo un abrazo un abrazo Gracias.